En estos tiempos de contingencia, Amburios es el Corsario está contigo. Colima y Villadealba les vive. Pide para llevar. Colima vive. Pide domicilio. Que no se despegue la economía. Llama a servicio domicilio, Mares Costoro. Amigo, buenas noches. Estamos aquí en la cochera del chef con servidor Agustín Pulido. Quédese en casa en esta contingencia y no salgas. ¡Fuera, buen marinero! ¡Venme aquí! Pide para llevar. No te arrepentirás. Háblanos al 312-14-219-49. Esperamos tu llamada. Asados Iván los espera aquí en Villa Iscali. Recuerden que tiene servicio a domicilio y para pedidos. No salgas de tu casa o si quieres que te los lleven, te los llevan. Tienen lo mejor ahorita de lo que son hamburguesas y tortas estilo manzanillo. ¿Las conoces? Los esperamos. Iván. ¡Fuera, buen marinero! ¡Venme aquí! Pizzas La Tratoría de Gloria los espera este 2020. Teca's Hamburguesa los espera con unas excelentes hamburguesas de camarón y pescado. Te esperamos.